Hola, les habla Santiago de Magic Markers, normalmente yo hago las veces de locutor y escritor en este canal, pero para este video que es un proyecto personal voy a meter las manos porque les tengo todo un clásico de YouTube, un tutorial de cubo Rubik. Bueno, lo primero es entender la naturaleza del objeto que tenemos enfrente, no sé si se han puesto a pensar en esto, pero resulta que el cubo está compuesto de pequeños cubitos, de piezas que tienen colores. Entonces, por ejemplo, esta pieza que es azul y naranja es en realidad una sola cosa, o sea que uno no puede separar al azul del naranja. Y cuando uno se pone a desarmar todo el cubo y ver su estructura más básica, su núcleo, se da cuenta de que los centros son de hecho inamovibles, los centros siempre van a estar en la misma posición en relación el uno con el otro. O sea que, por ejemplo, el amarillo y el blanco en el cubo son colores opuestos, siempre van a estar en las caras opuestas. Y lo mismo pasa con el naranja y el rojo y con el verde y el azul. Lo que eso implica es que cada pieza tiene un punto fijo en el cubo, un lugar que le corresponde. Esta, por ejemplo, necesariamente va entre los centros amarillo y azul. No sé a ustedes, pero a mí, ver esta estructura me hizo las cosas mucho más claras. Fue como, ah, obvio. Y lo que eso implica es que los centros aún no le indican cuáles son las piezas que está buscando. Por ejemplo, aquí estamos buscando una que es amarillo y rojo. O sea, no, 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 esta. La pieza amarillo y rojo necesariamente va acá. En cuanto a las esquinas, pues pasa exactamente lo mismo, pero tienen tres colores, que en este caso salió por casualidad la bandera de Colombia, pero el punto es que la pieza amarillo, azul y rojo va acá. Y ya con eso podemos reconstruir el cubo, sabiendo que no estamos tratando de organizar colores tanto como piezas que están marcadas por colores. Ahora, ¿cómo hago para que nos entendamos, para que ustedes sepan que deberíamos mover el cubo de esta o aquella manera? Pues resulta que el cubo tiene una nomenclatura. Entonces, si yo digo derecha, me refiero a esta cara. Y si digo izquierda, me refiero a esta otra. Pero si rotara el cubo, entonces esta es la cara derecha y esta es la cara izquierda. El punto de referencia son ustedes. Las caras son derecha, superior, está la cara frontal, la cara izquierda, está por ahí perdida la cara de abajo y finalmente está la cara trasera, que realmente solo la menciono, pero no la vamos a utilizar porque es muy incómoda. Ahora, ojo a esto que es muy importante. Si yo les digo derecha es con el reloj, si les digo derecha invertida, es en contra del reloj. Esto aplica para todas las caras. Superiores con las manecillas del reloj, superior invertido es en contra. Y fíjense en la cara izquierda que tiende a confundir porque todo está al revés. Entonces, si les digo izquierda, pues en realidad debería ser hacia mí. Izquierda es hacia mí y derecha es hacia afuera. Y la razón es que hay un reloj en un lado, pero el reloj queda invertido en el otro. Ahora, dicho eso, ya podemos empezar. El método que les voy a enseñar es muy sencillo. Primero armamos la cruz, luego buscamos las esquinas para armar todo un piso, luego armamos el segundo piso, luego armamos la cruz superior, luego miramos que esa cruz coincide con el resto del cubo, luego ponemos las esquinas en su lugar y finalmente orientamos esas esquinas para que el cubo quede perfectamente armado. Es importante que se fijen bien en este mapa porque cuando uno es principiante se le olvidan los pasos y se tiende a saltar alguna cosa y luego termina súper confundido. Entonces, este es el plan. Y si se están preguntando por qué hay unos cubos negros, resulta que yo mismo me puse a quitar stickers para eliminar información que no es relevante. En cada paso uno tiene una misión específica, por ejemplo, armar la cruz. Y todo lo demás es ruido, es información que no está ayudando en nada. Entonces a mí me queda más fácil quitar los stickers para que ustedes vean lo que yo quiero que vean. Para armar la cruz lo primero es elegir un color. Yo voy a armar el blanco. Eso quiere decir que estoy buscando cuatro aristas que son blanco y otra cosa, blanco y verde, blanco y rojo. Y mi misión consiste en alinear colores, en alinear no solo el blanco sino los centros de cada cara. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la naranja, la roja y finalmente la verde y eso arma la cruz. Es un proceso relativamente fácil, entonces quiero invitarlos a que se animen a descubrir cómo se arma la cruz, pero les voy a dar una pista y es que de vez en cuando uno quiere alinear todo con todo y se aparece una arista mal orientada. Es decir, un cubito que se comporta de formas extrañas, como que no quiere ser parte de la cruz. La respuesta a ese problema consiste en darse cuenta de que primero hay que rotar la cara en la cual se encuentra esa arista para luego darle la oportunidad de subir como ella quiere, que es con el sticker blanco hacia arriba, lo cual obvio dañaría la cruz, pero es que uno puede primero mover la cruz para hacer un espacio, luego subir la arista y finalmente alinearlo todo. No le tengan miedo que la cruz se pueda armar a punta de intuición. Pues, con algo de paciencia y ensayo de error. Listo, el paso que sigue consiste en encontrar los cubitos esquineros y ponerlos en su lugar. Se identifican porque tienen el color que uno está armando, en este caso blanco. Y cuando el blanco está apuntando hacia uno, son súper fáciles de insertar. Esta esquina, que es blanco, azul y naranja, pues la vamos a poner entre el blanco, azul y naranja. Ella quiere entrar así, pero no lo podemos hacer directamente porque eso destruiría la cruz. Entonces nos toca, primero, preparar la esquina, luego movemos la cara derecha, que es donde va a quedar ubicada, y al pegar estos dos cubitos, pues podemos bajar toda la estructura del primer piso. Lo mismo aplica para esta otra esquina, pero es importante darse cuenta de que el sticker blanco está orientado en otra dirección, entonces nos toca insertarla con la mano izquierda. Fíjense cómo entra. Y para que vayamos aprendiendo, el algoritmo sería superior invertido, izquierda invertida, luego superior normal, y luego izquierda. Ahora, esta esquina es un poco más difícil porque el blanco está apuntando hacia arriba. O sea que primero tenemos que orientar la esquina y luego la podemos insertar. Para eso podemos, por ejemplo, mover la cara derecha, lo cual la orienta, y en la capa superior podemos liberar esa esquina y ponerla en cualquier lugar, porque realmente no hay nada que estemos protegiendo. Luego nos damos cuenta de que es verde y rojo, o sea que va acá, y además que nos toca insertarla con la mano izquierda. Fíjense que ella quiere entrar así. Entonces sticker mirando hacia uno, y luego la preparamos, levantamos la cara en donde va a quedar, juntamos todo y lo bajamos al primer piso. Finalmente tenemos una esquina que está en su lugar, pero mal orientada. Entonces nos toca sacarla y volverla a meter. La subimos a la cara superior porque allá hay más espacio. Luego aprovechamos ese espacio y nos movemos con la cara superior y nos devolvemos con la cara derecha, lo cual orienta la esquina. A partir de aquí es lo que ya sabemos. Miramos cómo quiere entrar, luego preparamos la esquina, luego movemos la cara derecha, luego pegamos toda la estructura, y al bajar esa línea hemos completado el primer piso. Completar el segundo piso es más fácil de lo que uno se imagina porque realmente solo tenemos que llenar estos huecos que se llenan con aristas. Entonces busquen por ahí piezas de dos colores que no tengan amarillo, porque el amarillo es el color de la capa de arriba. Teniendo eso en cuenta, vamos a coger, por ejemplo, la arista naranja y verde, y lo que hacemos es primero alinearla con su color para formar una T que nos da un punto de referencia. Luego miramos hacia qué lado quiere entrar esa arista, en este caso quiere ir hacia la izquierda, ¿sí ven? Y como no la podemos poner directamente porque eso destruiría el primer piso, entonces vamos a hacer una secuencia de pasos, un algoritmo para poderla insertar de la forma correcta. Lo que viene es la versión zurda del algoritmo porque ya sabemos que la arista en cuestión está tratando de ir hacia el lado izquierdo. Entonces, empecemos. Superior invertido, izquierda invertida, superior invertido, izquierda normal, superior normal, frente normal, superior y frente invertido. Fíjense que ya tenemos lleno este hueco de acá. Siguiente, esta arista rojo con azul. Primero la alineamos y formamos una T, luego miramos hacia qué lado quiere ir. Va hacia la izquierda, o sea que tenemos exactamente el mismo caso. Entonces, superior invertido, eso lo que hace es proteger esta arista y sacarla del camino de la cara izquierda. Luego vamos a utilizar esa cara izquierda para subir la esquina de manera que tenemos dos piezas en la capa superior y luego movemos la capa superior para proteger esas dos piezas para que se queden allá arriba. Izquierda es para arreglar todo lo que tenemos construido y antes de pegar esta pareja lo que vamos a hacer es alinear la esquina con el lugar que le corresponde, fíjense que ella quiere entrar así. Y después de haber confirmado que ese es su lugar, movemos la cara frontal, lo cual arma una pareja. Luego traemos toda esa pareja con la capa superior y eso forma un bloque y luego llevamos todo ese bloque hasta abajo. En esencia así funcionan los algoritmos del cubo Rubik. Uno todo el tiempo está desarmando y volviendo a armar para poner las piezas en su lugar. Ahora, en la mitad de los casos la pieza no quiere ir hacia la izquierda sino hacia la derecha, o sea que nos toca hacer exactamente el mismo algoritmo pero un espejo con la mano derecha. Si antes era superior invertido, ahora es superior, derecha, lo cual saca la esquinita, superior otra vez, lo cual mantiene la pareja en el piso arriba, derecha invertida para arreglar toda la estructura de abajo, luego superior invertido para poner la esquina junto al lugar que le corresponde, luego vamos a pegar la pareja con frente invertido, luego llevamos la pareja completa y luego movemos todo el bloque con la cara frontal. Por último, dejé intencionalmente una arista mal orientada porque este caso es súper frustrante. Mi recomendación es que elijan cualquier arista del cubo y la metan ahí provisionalmente para liberar el cubito que sí nos interesa, para ponerlo en el piso de arriba. Entonces voy a hacer el mismo algoritmo dos veces. La primera vez para sacar el cubito y la segunda vez es como de costumbre, o sea, armo la T y aplico el algoritmo. Superior, superior, derecha, superior, derecha invertida, superior invertido, frente invertido y fíjense que ya estamos armando la parejita. Luego otra vez superior invertido, luego frente y hemos completado los dos primeros pisos del cubo. Lo que viene ahora es armar una cruz en la cara superior y todavía no nos importan los demás colores. Solo queremos que se vea una cruz. Ustedes deberían estar viendo o un punto o una L, que sería el siguiente peldaño en la escalera, o una línea, que es un paso todavía más avanzado, o ya la cruz completamente armada, en cuyo caso tuvieron suerte. Felicitaciones. Pero devolvámonos al punto que es el escenario más complicado de todos. Entonces, para cambiar ese punto vamos a realizar el siguiente algoritmo, que sería frente, derecha, superior, derecha invertida, superior invertido y frente invertido. Y así llegamos a la L. Esa misma L se ubica faltando un cuarto para las doce. Ojo, un cuarto para las doce. Y repetimos el mismo algoritmo. Pero quiero que se fijen en cómo se comporta el cubo mientras hacemos el algoritmo. Frente nos genera un bloque en la capa izquierda y además libera la cara derecha para moverla. Ahora vamos a hacer algo extraño, que es mover la capa superior y aparentemente destruirlo todo, pero no se preocupen porque inmediatamente después nos devolvemos. Derecha invertida, superior invertido y frente invertido nos devuelven al mismo punto de progreso que teníamos, pero ahora aparece una línea en la capa superior. Y ahora que nos queda una repetición, fíjense que este cubito va a quedar perfectamente orientado. Antes de empezar asegúrense de que la línea está acostada, sino no va a funcionar el algoritmo. Entonces ahora sí, frente y derecha. Eso lo que hace es orientar el sticker amarillo. Luego, miren esta pareja porque la vamos a mover a la esquina con superior. Ahí quedó. Y al devolvernos tenemos derecha invertida, que saca el otro sticker amarillo. Y luego superior invertido, lo cual reconstruye el bloque que teníamos antes. Y el último sticker amarillo está acá, listo para devolverse con frente invertido. Entonces ya tenemos la cruz completamente armada, los dos pisos armados y básicamente hemos cumplido la misión. Bueno, entonces ahora sí nos importan los demás colores de la cruz, como ese verde que no coincide con el resto del cubo. Puede que ustedes ya tengan una cruz perfecta, en cuyo caso se saltaron un paso, pero también es muy probable que tengan colores que sí cuadran y colores que no cuadran. A veces son adyacentes y a veces son opuestos, como en el caso que tenemos acá. Entonces, les recomiendo que le den vueltas a la capa superior para identificar el caso que tienen. Mínimo debería haber dos colores que sí coinciden. En nuestro caso está el naranja y el rojo, que es el peor caso, y los vamos a poner a las doce y media para ejecutar el siguiente algoritmo. Derecha, superior, derecha invertida, superior, derecha, superior, superior, que se puede hacer en cualquier dirección, y derecha invertida. Lo que logramos con eso es que colores adyacentes ahora sí coinciden. El rojo y el verde coinciden, pero el azul y el naranja todavía no. Entonces estamos más cerca, pero no hemos terminado. Vamos a poner los colores que sí coinciden a las doce y cuarto. Esto es muy importante. Los colores que sí coinciden deben estar a las doce y cuarto. Y repetimos el mismo algoritmo, pero ahora quiero que se fingen en lo que estamos haciendo. Tenemos una pareja que vamos a sacar con derecha y superior. Luego movemos la cara derecha invertida para arreglar toda la estructura que teníamos antes. La pareja está acá arriba y ahora la vamos a desplazar a la esquina de allá con superior otra vez. Luego derecha y ahí hacemos campo para que se devuelva la misma pareja. Y con superior, superior, la ponemos en su lugar, armamos todo el bloque y nos devolvemos. Ahora solo es cuestión de alinear la cruz y se van a dar cuenta de que todos los colores coinciden. O sea que hemos completado otro paso. Bueno, ahora sí nos importan las esquinas. Entonces vamos a mirar el color de cada una de las esquinas para saber si están en el lugar adecuado. Por ejemplo, aquí tenemos una esquina que es amarillo, verde y naranja. El amarillo sí coincide, el naranja sí coincide, pero el verde no. Entonces esa esquina no está en el lugar que le corresponde. Con esa misma lectura podemos saber para cada uno de los casos si la esquina está o no, en dónde debería. Y recuerden que lo que nos importa es la ubicación, saber que esto va acá. No nos importa la orientación. La orientación es algo que nos va a preocupar más adelante. Entonces que el sticker amarillo está así o que el sticker está así, eso todavía no es importante. Lo que importa es que la esquina debería estar en la columna que le corresponde. Para cambiar las esquinas del lugar podemos hacer un algoritmo que consiste en superior, derecha, superior invertido, izquierda invertida, superior, derecha invertida, superior invertido, izquierda normal. Eso hace que tres de las cuatro esquinas cambien de posición. Y aquí tenemos una que sí está bien. Amarillo, azul y rojo son de hecho los colores que van ahí. Si no tienen una esquina buena no importa cómo están agarrando el cubo. Pero si sí tienen una, entonces asegúrense de que esa esquina esté acá, que esté en el lado derecho. Porque lo primero que vamos a hacer es protegerla al mover la capa superior. Fíjense que la cruz ya no está alineada. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la pareja de la cara derecha, que en este caso es azul, rojo con blanco y tiene una esquina encima. Luego, al darle vuelta a esa pareja y sacar la otra, estamos reemplazando esa esquina. De manera que cuando nos devolvemos para arreglar la pareja número uno y nos devolvemos para arreglar la pareja número dos, las esquinas del cubo han cambiado. La que teníamos sigue ahí, pero las demás, bueno, cambiaron pero siguen mal. Fíjense que el verde debería estar del otro lado. Vamos a repetir el algoritmo. Superior, derecha, sacamos esa parejita, luego superior invertido, luego izquierda invertida y se forma esta V, que es un muy buen referente visual porque luego uno se pone a guardar las parejas. Una pareja y la otra pareja. Y ahora revisamos cómo van las esquinas y resulta que sí. Todos los colores de las esquinas son los que de hecho corresponden en ese lugar, o sea que paso terminado. Último paso. Vamos a coger estas esquinas que están mal orientadas y les vamos a dar la vuelta para que queden apuntando en la dirección en la que queremos. Así. Pero pues ahí obviamente hice trampa. La técnica para orientar esquinas correctamente, que por cierto es muy elegante, consiste en hacer cuatro movimientos una y otra vez. Eso forma un ciclo, porque a las seis veces de repetir los cuatro movimientos el cubo vuelve a su posición original. Y durante el ciclo nosotros vamos a involucrar distintas esquinas una por una para irlas orientando. Entonces, derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo. Esos son los cuatro movimientos. Derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo. Derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo. Se repiten. Derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que la esquina ya quedó orientada y el resto del cubo está súper desarmado porque está atrapado en la mitad del ciclo. Entonces tenemos que continuar con los mismos cuatro movimientos, pero antes de seguir armando el cubo con esos cuatro movimientos, vamos a rotar la capa superior para involucrar otra esquina, una que esté mal orientada en el camino del ciclo. Entonces, ahora sí, derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo, derecha invertida, abajo invertido, derecha abajo y acabamos de reconstruir el cubo al tiempo que orientamos la esquina. Esa es básicamente la dinámica. Entonces traemos otra que está mal orientada y volvemos a empezar el ciclo. Fíjense que siempre estamos utilizando las mismas caras del cubo. El algoritmo se queda en la misma región y no va trayendo la esquina que necesita orientar. También tengan en cuenta que este proceso es súper delicado porque donde la embarren van a destruir básicamente todo. Y aprovecho para contarles, ahora que tenemos otra esquina orientada, que al principio uno puede tener dos esquinas dañadas, tres esquinas dañadas, las cuatro. Eso realmente no importa. Lo importante es entender que sólo una esquina es afectada por el ciclo. Entonces uno debe traer esquinas que no estén orientadas para que el ciclo las arregle. Y lo bonito de todo esto es que cuando uno está terminando, cuando está orientando la última esquina, justo está haciendo los movimientos que hacían falta para que todo el cubo se vuelva a reconstruir. O sea que lo logramos. Acabamos de resolver el cubo Rubik. Un video azul de Magic Markers es un proyecto personal que fue realizado por uno o más miembros del equipo y que está compartido en este canal. Gracias.